Bien, parece que lo tenemos todo a punto. Buenas noches amigos, buenas noches socios, socias, buenas noches autoridades. Bienvenidos a nuestra gala del Casino 2013. En noches como esta, el Casino luce en todo su esplendor. En noches maravillosas como esta, todo fluye. La emoción, las sensaciones y desde luego la belleza. Esta es la noche de gala del Casino y les vamos a presentar hoy a nuestra nueva reina que como marca el protocolo será coronada en este escenario, en nuestro querido templete. Y además vamos a despedir a la mujer que hasta hoy ha ostentado ese cargo, la mujer como símbolo y máxima exponente de esta histórica entidad. 125 años de historia, amigos. 125. Y aquí sigue nuestro Casino. Viéndonos pasar, reír, llorar a veces. Trayéndonos bonitos recuerdos de los que estuvieron también por aquí. Viéndonos criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, acogiendo cultura, celebraciones, grandes y cotidianos momentos, vida en esencia. El Casino fue, es y desde luego seguirá siendo todo un símbolo, historia de nuestra ciudad y también historia de nuestras vidas. Felicidades. Felicidades al Casino por estos 125 años de vida en estado puro. Gracias. Recibamos en este escenario al presidente de la Sociedad Cultural Casino de Novelda, Javier Sala Candela. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. La verdad que es una satisfacción cuando organizas un evento como estos, ver la respuesta de todos los socios y todo el público de Novelda. Muchas gracias por venir. Yo quería hoy señalar que hoy es, como decía Maje hace un momento, es una noche muy especial para el Casino. Hoy es el inicio de las fiestas de Novelda en el Casino. La fiesta del Casino por las fiestas de Novelda. Y hoy es las fiestas del 125 aniversario. Yo creo que debemos de darle un poco más de, de algo distinto a como se hace todos los años. Es un año muy especial para nosotros. Maje hace un momento que el Casino nos ve pasar, efectivamente. El Casino ha visto pasar a mucha gente antes que a nosotros y esperemos que pase mucha gente después. Yo quiero dar la bienvenida, ante todo, a nuestras autoridades de Novelda, a Concejal de Cultura y a las más concejales. Y también a los representantes de los barrios, de nuestras reinas, de las reinas de cada barrio. Ya que todos los barrios de Novelda al final forman un conjunto, una ciudad. Y el Casino pretende ser círculo ese de unión entre los barrios para conseguir, digamos, un mejor efecto en las fiestas. También quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todos los socios del Casino. Todos los socios que estamos ahí, día tras día, año tras año, manteniendo esta sociedad. Aportando nuestro lugarito de arena para que esta sociedad siga adelante. Y, bueno, pues, ¿sabéis que este año, cuando empezó la Junta Directiva nueva, pues, teníamos un problema que veníamos arrasando algunos años. Había una caída imparable del número de socios. Entonces, nos planteamos la Junta Directiva como un objetivo importante, insalvable, que había que superar, el parar ese efecto. Bueno, yo quiero deciros que, efectivamente, hemos conseguido, no mucho, la verdad que no mucho, pero hemos cambiado la tendencia que teníamos hasta ahora. Si hasta ahora teníamos bajadas de socios todos los meses, desde enero hasta ahora, tenemos unos cuantos socios más cada mes. Hemos tenido este año 64 socios nuevos. Yo creo que es un número no demasiado espectacular, pero poco a poco vamos mejorando la sociedad. Y quiero, me gustaría que con nuestro apoyo siga, sigamos en los próximos meses esta tendencia. También quiero deciros otra cosa que tenemos también como proyecto y que también es una vieja experiencia en el casino. Sabéis que el casino tiene un edificio ahí que tiene un problema de accesibilidad. Pero bueno, quiero anunciaros que estamos trabajando en estos momentos para conseguir un proyecto que nos permita poner una rampa que nos permita que salga al casino a las personas que tienen movilidad reducida. Yo creo que es necesario. En este casino hay gente que necesita ese tipo de cosas y vamos a hacer un esfuerzo por conseguirlo. Y bueno, no quiero nada más que daros la bienvenida, deciros que estoy muy satisfecho de que estéis aquí, de que el casino agradece todo este tipo de eventos y que bienvenidos al casino y os deseo felices fiestas y una feliz noche de hoy. Gracias. Bueno, pues nuestro presidente será el anfitrión durante toda la noche y nos acompañará. Y ha llegado el momento de recibir en este escenario a una mujer maravillosa. Hace un año, justo un año, ella empezaba a intuir todo lo que iba a vivir siendo reina del casino. Les diré que ha representado a nuestra institución a la perfección, con una simpatía y con un cariño dignos de destacar. Es una preciosidad de mujer en todos los sentidos y con su magnífica sonrisa por bandera ha cumplido, ha disfrutado y ha vibrado representando a nuestra sociedad. Atesora una colección de recuerdos maravillosos, de esas pasadas fiestas, muchos amigos y desde luego nuestros corazones. Llega hoy para despedirse y para recibir nuestro particular homenaje. Recibamos en este escenario a la reina de fiestas del casino 2012, Maite Ferrández Serrano. Aplausos. 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 Muy bien, pues Maite ocupa el centro de nuestro escenario y ella será la primera en recibir a una mujer maravillosa que tiene 19 años. Está estudiando su primer año de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su pasión, el baile. No vean cómo baila esta mujer. Lleva 13 años en el Conservatorio Profesional de Novelda y se está especializando en danza española. Es bella, pero no les descubro nada, solo hay que mirarla. Lo es también por dentro. Es muy simpática, está absolutamente emocionada, muy nerviosa, acompañada de sus grandes amigas que se han emocionado y ni les cuento cuánto, cuando la han visto. Estoy encantada de presentarles a la nueva reina del casino. Lo que va a pasar además en este escenario les diré que es precioso porque una reina va a coronar como tal a su hermana. Maite y Gema son hermanas. Les presento a la mujer que va a ser proclamada reina del casino 2013, Gema Ferrandez Serrano. Gema Ferrandez Serrano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la banda, en primer lugar, le entrega la banda a Nuestra Reina 2012 para que se la imponga a Gemma. Muy bien. Y por supuesto, la corona. Reina del Casino 2013. El presidente de la entidad le hace un obsequio, le hace entrega un obsequio y la primera felicitación, además. Y además, el presidente del casino, este año, en lugar de ramo de flores, hemos tenido una idea, que es la de imponeros un detalle muy bonito en la muñeca. Así que va a ser el propio presidente el que os coloque esta maravillosa flor, este precioso detalle. ¡Gracias! Fuerte el aplauso para Nuestra Reina. Bueno, Maite, ha llegado el momento de la despedida. Esto es así. Ha sido un año inolvidable. Sé que has vivido una experiencia increíble. Y el micrófono es todo tuyo. Adelante. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a todos por estar aquí en esta noche tan especial para mí. Caracterizada por un doble sentimiento. Hoy es un día triste porque dejo mi reinado. Dejo atrás muchísimas experiencias y momentos irrepetibles. Ha sido un año muy intenso en cuanto a emociones. He disfrutado como nunca y he conocido a personas increíbles a las cuales puedo considerar grandes amigas. Pero también puedo decir que siento mucha alegría en este día porque entrego la corona a alguien muy especial para mí y eso me hace sentir una gran felicidad. Gemma, solo te pido que disfrutes de tu reinado y que vivas intensamente este año que viene por delante, aunque estoy segura de que lo harás. Por último, quería dar las gracias al casino por lo bien que me han tratado. También quería agradecer a mis amigos y familia, sobre todo a mi yaya Tere, por los vestidos tan bonitos que nos ha hecho. Y a mis padres, por todo el apoyo que me han dado este año, ya que sin ellos no estaré aquí hoy. Muchísimas gracias de todo corazón. Hoy se nos marcha una reina inolvidable que es Maite y la acompaña por supuesto el presidente de la entidad. Gracias y hasta siempre. Bueno Gemma, este va a ser un año de muchas sorpresas. Te van a pasar muchas cosas maravillosas. Y vamos a empezar ya directamente. Me acaban de informar de que tus amigas tienen una sorpresa para ti. Así que, adelante las amigas de la reina. Gracias. Bueno, sonreír que salís todas en la foto. Un aplauso para estas amigas maravillosas. Gracias, preciosas. Enhorabuena reina. Menudas amigas tienes. Muy bien. Bueno, pues ha llegado el momento de recibir en nuestro escenario, tenemos el placer de recibir en nuestro escenario a las reinas de los barrios de nuestra ciudad, de todos y cada uno de nuestros barrios. Es un auténtico lujos. Es un placer teneros aquí. Estáis en vuestra casa. Llegan a acompañarnos en esta noche y además a felicitar a nuestra reina. Recibimos al barrio de San Roque y a su reina, Ángela Jiménez Velda. Bienvenida. Bienvenida. Barrio de la Cruz. Reina Mónica Lombardo García. ¡Gracias! 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 Barrio La Estación. Reina Ester Escolano Fuentes. ¡Gracias! 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 Barrio María Auxiliadora Reina Jessica Berenguer García Reina Jessica Berenguer Barrio Sagrado Corazón Reina Yerena Pérez Morán Reina Yerena Pérez Morán Barrio Lagarroba Reina Sonia Sánchez Céspedes Reina Sánchez Céspedes Barrio Centro, Reina Sonia Moreno Pastor. Barrio Centro, Reina Sonia Moreno Pastor y Barrio La Vereda, Reina Diana Saez Torregrosa. Barrio Centro, Reina Sonia Moreno Pastor. Bueno, pues todas las reinas de los barrios de nuestra ciudad, gracias por vivir con nosotros esta mágica noche. Estáis preciosas. Fuerte el aplauso para estas maravillosas mujeres. Por supuesto, esta noche nos acompaña la reina infantil de Novelda 2012, Nerea Seyer Tomás y la reina mayor de nuestra ciudad 2012, Esther Canicio Sánchez. Reinas, bienvenidas. Reinas, bienvenidas. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para ellas! Pues a todas, muchísimas gracias, felices fiestas y a disfrutar de todo lo que está por llegar y a ti gracias por un año maravilloso en el que has representado a la ciudad de una manera increíble nos vemos dentro de dos semanas Gracias a todas, buenas noches ¡Fuerte el aplauso para ellas! Las despedimos en el mismo orden, por supuesto Barrio de San Roque Ángela, gracias, buenas noches Barrio de la Cruz Mónica, gracias, buenas noches Barrio de la Estación Esther, gracias María Auxiliadora, Jéssica Barrio María Auxiliadora, Jéssica Sagrado Corazón, Yerena Barrio La Garroba, Sonia Barrio Centro, Sonia La Vereda, Diana, gracias Y gracias a nuestra reina de fiestas de Novelda Esther, gracias Buenas noches Y me vuelvo a tu lado Nuestro acto este año casi casi que acabaría aquí pero este año es especial por muchos motivos 125 años de historia nos contemplan Y por supuesto hay una revista que lo va a certificar y nos va a hacer disfrutar de muchos momentos de historia de nuestra entidad Les voy a hablar de Joaquín Juan Penalba Él es doctor en filología española por la Universidad de Alicante donde fue becario de investigación máster en edición por la Universidad de Salamanca y máster en crítica cinematográfica Actualmente Joaquín es profesor de enseñanza secundaria en el colegio Padre Deón de nuestra ciudad Es escritor y de los buenos Un hombre absolutamente implicado en el ámbito cultural a todos los niveles y además está dotado de una extraordinaria capacidad para llegar a todo lo que se le propone Y les aseguro que su actividad es mucha y de mucha calidad Y además constante Él es el hombre que ha dirigido la revista que el casino ha decidido publicar para señalar tan importante efeméride Nadie mejor que él para presentarla Bienvenido Joaquín Juan Penalba Muchas gracias Marge por la presentación Como decía el maestro Alonso Zamora Vicente Los discursos siempre salen del bolsillo interior de la chaqueta Aquí está el mío Aunque tiene muchas páginas En realidad es muy breve Porque tiene la letra grande Gracias Bueno, autoridades municipales Cargos festeros Miembros de la Junta Directiva Reinas del Casino De Novelda y de los barrios Buenas noches No quiero robarles demasiado tiempo Porque esta es la gran noche del casino La noche en que esta sociedad cultural presenta a su reina Les hablaré de un proyecto No de un libro No de una revista Sino de una obra en marcha Que será una realidad tangible dentro de algunos días En cuanto ultimemos ciertas cuestiones que no convenía apresurar Ya pueden ir viendo sobre la pantalla parte de este proyecto Primeras pruebas Artículos Fotografías Historia viva de nuestro casino Desde hace 125 años Cuando un grupo de prohombres decidieron dar el pistoletazo de salida De esta aventura sociocultural La historia de Novelda y la de su casino Han caminado juntas Tan estrechamente imbricadas Que nada de lo que ocurría en Novelda le era ajeno al casino Y viceversa Nada de lo que ocurría en el casino Le resultaba indiferente a Novelda Cuando la Junta Directiva Y en especial a su presidente Javier Sala Se puso en contacto conmigo para encomendarme la tarea de coordinar Un volumen que conmemorara El 125 aniversario del casino No podía imaginar todo lo que esconde esta institución centenaria Cuánta historia Cuántas vidas Cuántas anécdotas De hecho Aunque vamos a publicar un volumen Como recuerdo de esta efeméride Lo que realmente hemos descubierto al embarcarnos en esta aventura Es que el casino necesita a alguien que escriba su historia A alguien que vuelva a dar vida a su archivo Esta revista no es desde luego El primer intento que se realiza en esta dirección Ya antes tuvimos la revista del centenario En 1988 Y también los diferentes artículos Que a lo largo de los años Han ido apareciendo en el Betania Precisamente ayer Charlie El director de la publicación de Novelda por Antonomasia Se refería al texto de María Victoria Crespo Que le pasaba los 125 años de vida del casino Y que ustedes encontrarán en el Betania de este año Hay en esta publicación del 125 aniversario Dos bloques bien diferenciados El de historia Y el de literatura Con una presencia transversal A lo largo de todas las páginas De la fotografía Después del saludo al presidente Que yo creo que era de rigor En el primer bloque Encontramos un artículo de Amadeo Salacola Sobre los orígenes del casino de Novelda En el que detalla los pormenores De la fundación de esta sociedad A continuación María Victoria Crespo Se ocupa de diferentes perspectivas del casino Y ofrece un buen número de anécdotas Extraídas de las actas de las reuniones De las diferentes juntas directivas A lo largo de la historia Nos habla de la prensa De las fiestas De las reformas Entre otras cuestiones Y por último Vicente Pina Deja constancia De las jornadas de la ilustración Que se han ido celebrando en el casino Durante los últimos años Una aportación Que yo creo que resultaba imprescindible En este año En que se unen El 125 aniversario del casino Y el tercer centenario Nacimiento de Jorge Juan En cuanto a la parte literaria En ella encontramos Un cuento de Ángeles Maruenda Moltov Titulado Remembranzas En el que la autora evoca La edad dorada De las verbenas del casino Además También hay un sugerente Juego de perspectivas En el sorprendente relato Ardua investigación También de María Victoria Crespo En el que el casino Se convierte En un inesperado Escenario De un crimen Y por último Contamos Con la firma De Luis Beresaluz de Galvis Que nos ofrece Un poema Titulado Otro domingo Y sobre todo Y sobre todo Una selección De novelderías El único género Literario Genuinamente noveldense Mezcla de aforismo Haiku Y greguería De su querida Charo Pastor En la parte de fotografía Destacan las fotos Ganadoras Del primer concurso De fotografía Casino de Novelda Como vamos a tener A los autores después No diré nada No diré nada más Además Veremos fotografías De Vicente Alvero Charly Ramiro Vicente Pina Juanjo Fernández Y Luis Miraseyer Por no mencionar También las fotografías Históricas Entre las que destacamos Las de Soria De los años 60 No quiero acabar Esta intervención Sin un agradecimiento Y una promesa El agradecimiento Va dirigido A la Junta Directiva En primer lugar Por esta iniciativa Pero también A todos los colaboradores Tanto a los que han escrito Los artículos Como a los que han aportado Gratuitamente Sus fotografías Algunos Como Luis Mira Tuvieron que hacerlas Contrarreloj Y bajo pedido Lo que le agradezco De veras Del mismo modo Me gustaría agradecer A los anunciantes Ya que sin su aportación Esta revista Nunca hubiera dejado De ser un proyecto Embrionario Y por último Debo agradecerles A Helios Rafa y Luis De Betagraphic La paciencia Que ya han tenido Con nosotros Y la que todavía Les queda por tener Ya que Los he vuelto locos Con plazos Entregas Y materiales Y esto Enlaza precisamente Con la promesa La de que Todos los socios Tendrán muy pronto Entre sus manos Un ejemplar De esta publicación Solo una cosa más Y ya me despido Ayer estuve hablando Con Luis Beresaluce En los instantes previos A la presentación De la revista Betania Y me dijo Que él y Charo Habían pasado juntos 68 años De su vida En algunos de sus poemas Luis se preguntaba Cual de los dos Se marcharía Antes de este mundo El tiempo Ha despejado La incógnita Como dice Charo En una de sus Casinovelderías Una de esas Novelderías Dedicadas al casino El casino Es un museo De primeros besos Y como afirma Luis En las palabras Preliminares De su poema Allí la besé Por primera vez En una poqueta nit Como ella decía En sus novelderías Es ahora hecha Para enamorarse Este puede ser Un buen final Muchas gracias Y buenas noches Pues muchísimas gracias Joaquín Estamos deseando Todos disfrutar Esta revista Gracias Y ya te iremos diciendo Por los jardines Y por los rincones De este edificio Un aplauso Para el director Bueno vamos a proceder A la entrega de premios De fotografía Y narrativa Y es la última parte De esta gala El casino Ha ampliado Su implicación Cultural Este año Convocando Con notable éxito Por cierto Los premios De fotografía Y narrativa Y esta noche Vamos a entregar A los ganadores Tal reconocimiento Por votación popular El tercer premio Se asigna A la foto Con título Escaleras de piedra Autora Magda Peris Martínez Magda por favor Mi sagrado Jaguar divارan Velarde 順 Miena 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 Existir Miena Segundo premio para la fotografía titulada Caminos de ida y vuelta. Su autor es Miguel Ángel Abad Gómez. Y el primer premio es para la fotografía titulada Sol de Primavera y su autor es Antonio Miracanto. Y el concurso de narrativa, el primer premio ha sido para la obra Remembranzas y su autora es Ángeles Maruenda Molto. Enhorabuena, Ángeles. Bueno, pues parece que no está Ángeles, así que se lo guardamos y se le hará entrega del premio. Bueno, amigos, llegamos al final de esta gala. Y la despedida no la haré yo, no me corresponde. La va a hacer nuestra reina. Fuerte el aplauso, les presento a Gema. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hoy. Estoy muy contenta de poder representar a una parte importante de Novela, como es el casino. Y también estoy muy contenta del grupo que me ha tocado, de compañeras, que creo que vamos a hacer muy bien equipo. Y espero que disfrutéis mucho, tanto como yo. Y buenas noches y gracias. Tenemos una reina maravillosa y vamos a disfrutar de verdad con ella. Gema, felices fiestas. Presidente, muchísimas gracias. Y a todos, felices fiestas. Casino, por allí nos veremos, disfrutando de verdad. Buenas noches.